Super buena Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí al canal, pues aquí estamos en la milla 78, esto es en Isla Morada, una vez más y como pueden ver el cielo está fatal, o sea está lloviendo, aquí estamos intentando agarrar algo para ustedes, a mí en lo personal pues me encanta cuando el clima está así porque realmente no hay ni un bote, y en el lugar que estoy pues está todito calmado, por allá voy a estar tirando las varas, allá tengo ya mis tubos puestos, las tres cañas, son varas de 12 pies con nylon de 30 libras, un líder de 55 libras, anzuelo circular número 3 y plomo, tengo casi 4 onzas de plomo, y nada como ustedes saben con las monjarritas, que tampoco he podido conseguir mucho, así que nada, se meto la suerte del mundo de que podemos agarrar para ustedes, ¡Anda plana! ¡Gracias! ¡GGje! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Amigos, ¿qué clase cojinúa? Recuerden que esta no tiene ninguna medida, ¿ok? Gracias. Ahí está. Ahí está. Gracias. 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 Ahí está, amigos. Tiene casi 19 buscadas. Tiene casi 19 buscadas. 10 buscadas. Hay que tomar esta barra aquí para que no tenga nada ¡Suscríbete! 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 venga amigos muy buena Manta Ray ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está amigos! ¡Uno más! Recuerden que este no tiene ninguna medida pero igual lo vamos a soltar Bueno amigos pues ya toca ir recogiendo porque realmente al día siguiente una vez más aquí estamos en la milla 78 vamos a pescar con carnada viva recuerden que son varas de 12 pies nylon de 30 libras anzalo circular número 3 y un líder de 55 libras y por supuesto estamos pescando hoy con mojarrita disculpen si se ve un poquitico nublado pero realmente está lloviznando o sea el tiempo aquí en la Florida ha estado bien loco llueve, escampa, llueve, escampa y estamos tratando de hacer acopar ustedes estas son las carnadas realmente he podido conseguir muy poquitas muy poquitas muy poquitas y muy poquitas 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 sí molestas es muy poquitas sí muy poquitas Número 2 La Cámara de la Cámara La primera captura del día Vamos a soltarlo, recuerden Este es un tiburón cornuda y se pueden quedar con él Pero yo realmente sé que son fantásticos para comer Pero yo realmente no me voy a quedar con él Vamos a soltarlo 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 Ahí está amigos La segunda captura Pues es un barco que está muy chiquito Vamos a soltarlo, ok? Recuerden que la medida mínima es de 18 colgadas Vamos a soltarlo Vamos a soltarlo Vamos a soltarlo La Cámara de la Cámara Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video